hola amigos bienvenidos al otro lado del espejo hoy vamos con la música tenemos hoy la actualidad manda y aunque hay gustos para todos hay danz alejandro fernández víctor manuel roberto carlos os gustarán a muchos ser el de cheres actual pero no sé yo si chévere es más popular a día de hoy que el que encontrado y u2 pero es un lp del 2004 por eso me decantado por este que vais a ver que es actual y es de la idea lady gaga por omega que esto puede ser lo último yo no sé por qué a la gente le parece hay gente a la que le parece mal que haga esto encima que les estoy facilitando no lo sé vamos a ver la descarga que será la música se hace rápido y tendremos copiar la ruta del enlace nos vamos a j downloader ya lo tenemos incluido aquí agregar todos los enlaces y no va a tardar nada un minuto y no sé si incluirlo a itunes o incluirlo a a la biblioteca de spotify que se puede también que tendréis spotify supongo es que casi me gusta más si sólo es para comprobarlo luego podéis incluirlo donde os dé la gana os voy a dejar el enlace directo a mega en vez de la página para facilitaron lo más todavía 10 segundos 9 segundos 8 segundos parece esto la cuenta atrás de un cohete ya está lo va a extraer lo va a extraer abriendo archivo que la canto contraseña tiene contraseña no me había dado cuenta por eso no hay que cerrar la página a ver dónde estás contraseña no la ha puesto no has puesto la contraseña chavalote ha subido el aporte sin contraseña a ver ahora 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 voy a ponerle su nick a ver si es la contraseña a ver si es la contraseña esto le pasa muchas veces se les olvida a ver si es su nick no no es su nick no es su nick ahora vamos a repasarlo a ver si la encuentro ahora no es su nombre mi familia no es su nombre la opción no es su nombre es su nombre de una página teinalizar no no es su nombre la pregunta que es la ver restante o sea otra forma que es la cárcel por más que miro enlaces pues entonces cambiamos de bando y nos vamos a bajar vamos a ver pues la actualidad manda el último de Cher Deluxe Edition aunque esté ya, joder pues está guapa aunque esté más operada que, pero está bien operada y es la versión Deluxe que más podemos pedir a ver esto voy a mirar bien si tiene contraseña porque no no creo que me pase lo mismo download mega menos mal que esto tarda poco cuando te pasa con un juego te cagas en todo a ver ya está popzip agregar todos los enlaces un minutillo me voy a chasco con la digaica pero este es el mundillo hacker encima pero es un desperdicio de aporte por una contraseña olvidada es un pequeño fallo es un pequeño fallo que se le puede pasar a cualquiera pero si le pones contraseña al zip o al RAR pues luego hay que ponerla ay madre mía con lo que he dormido y estoy bostezando 13 segundos y tendremos el último disco de Cher vamos a echarle un vistazo Cher close to the through closer to the through the loose edition tiene buena pinta trae carátula y todo y no tiene contraseña vamos a ver vamos a ver vamos a ver si está ya finish it a ver si lo extrae bien no dice nada de extracción vamos a la carpeta eso es porque viene en zip y jdloader solo extrae RAR vamos a ver si lo encuentro la primera por la C ya me han hecho la bronca por subir el de el de Chenoa pero seguro que quien me ha hecho la bronca se la ha descargado a lo mejor es que se la he comprado y le ha dado rabia ya no me acuerdo como se llama el archivo popzip popzip hay que buscar la P popzip pop este es extraer en su correspondiente carpeta carpeta se habrá ido al final aquí está muy bien todos los archivitos copiamos la carpeta y nos la vamos a enviar a iTunes ¿no? ¿qué os parece? a mí me da igual iTunes o venga esta vez vamos a hacerlo archivos locales seleccionar biblioteca a ver como se añade nueva carpeta ah no aquí no esto no importar listas modificar vista reproducción pues le he dado a pegar y se me han pegado las canciones y ya está ha sido fácil copiar y pegar aquí ya tenemos closer to the truth en spotify esta vez pues nada más hasta aquí hemos llegado un saludo y hasta el próximo vídeo i'm dancing solo in the dark on the club floor